La Fiscalía General de la Nación logró dos importantes resultados en defensa de los recursos naturales. En el primero, en un trabajo conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fue desarticulada una red que comercializaba el oro extraído ilegalmente en Timbiquí y Guapi, en el Cauca. Siete personas fueron capturadas en Medellín y Sabaneta, Antioquia, y en Timbiquí, Cauca. Entre los detenidos están cuatro integrantes de una misma familia, quienes serían los articuladores del ilícito y un funcionario de Timbiquí. A través de la comercializadora Natán, esta organización reportó venta de oro por más de 20 millones de dólares en tres años. En la documentación oficial figuraba como si el oro hubiera sido comprado a barequeros del Cauca. Sin embargo, se constató que los mineros artesanales que aparecían registrados no negociaron oro con la cinta de empresa, o por lo menos nunca en las candidades indicadas. Las investigaciones dan cuenta de que los nombres de estos trabajadores, supuestamente, fueron entregados por el servidor público y usados fraudulentamente por la estructura ilegal. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravados y fraude procesal. En otro resultado, investigadores del CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, capturaron en situación de flagrancia a nueve personas que extraían carbón en la modalidad de socavón en la vereda La Cuba de Lenguasaque, Cundinamarca. En el lugar se constató la pérdida de la capa vegetal, daños al suelo y otros efectos ambientales irreversibles, así como el ejercicio de la actividad sin los permisos de ley. Los detenidos fueron judicializados por los delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. La Fiscalía habla con resultados.